Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor José Fernández Santillán. Usted lo conoce muy bien, académico, politólogo, un hombre que además opina en distintos medios, un experto en asuntos políticos. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Gusto en saludarte, Ricardo. Es un placer siempre compartir este espacio contigo. Doctor, pues el Senado de la República bloqueó en días pasados la propuesta del presidente López Obrador para militarizar el país durante el próximo sexenio completo. ¿Qué significa esto frente a qué estamos en este caso? Bueno, déjame hacer una pequeña introducción. Plutarco en un escrito que se llama Consejo a los políticos para gobernar bien, dice que el gobernante antes de gobernar a los demás debe gobernarse a sí mismo. Y si lo hace así, entonces viene la sin razón, las improvisaciones, las ocurrencias y la locura. Y después dice que el poder unido a la maldad añade vigor a las pasiones, la codicia y el odio. Pero además indica que los tiranos, y en este caso técnicamente López Obrador es un tirano por defecto de ejercicio, porque ya violó en diversas ocasiones la ley, llena por completo esto, o sea, está lleno de maldad, de codicia y de odio. Pero también una cosa importante que dice Plutarco es que los tiranos siempre tienen miedo. Y entonces recurre a la militarización ante todo por miedo y también por codicia, por codicia de poder. Entonces este es el marco explicativo de lo que sucedió en el Senado. Pero afortunadamente, y por un margen mínimo, rechazó la oposición la propuesta de militarizar a la Guardia Nacional. Pero la intentona no se va a detener ahí. Primero vamos, me parece que vamos por partes. ¿Qué es lo que busca el presidente López Obrador con la militarización? Usted nos dice que es por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué militarizar en un gobierno que supuestamente ya no va a ser el suyo? Militarizar por miedo es que los tiranos saben que están haciendo mal. Y que los ciudadanos que a él llama pueblo y a los que no están de acuerdo es el no pueblo, se le pueden revelar en cualquier momento. Entonces eso es el miedo que lo invade, porque además tiene un déficit de legitimidad. Él dice, llegar con 30 millones de votos llegó, pero el padrón electoral era en ese momento de 90 millones. O sea, solo uno de cada tres mexicanos votó, tiene un déficit de legitimidad. Él lo sabe que la mayoría de los mexicanos no lo quieren. Entonces ese es el miedo que tiene y de que por sus fechorías ha dañado, perjudicado a muchos mexicanos. Y entonces en cualquier momento le pueden saltar. Ese es el miedo que tiene. A ver, hay quienes han planteado la intención de un maximato. Es decir, un gobierno, como ya lo vimos en México y como ha ocurrido en otras partes del mundo, un gobierno pues en donde hay un poder detrás del trono. ¿Esto es posible? Bueno, mira, hay dos opciones. Una, los tiranos populistas generalmente extienden su poder personal, ellos en la presidencia, como es el calazo de Vladimir Putin, que ya lleva 22 años en el poder, o Víctor Orbán en Hungría, o de Daniel Ortega en Nicaragua, ellos personalmente. Entonces quiere al ejército también para dar, y lo digo con toda conciencia de lo que estoy diciendo, puede dar un golpe de estado, por eso también quiere al ejército. Esa es una primera opción. Y la segunda opción es que cree un maximato. El maximato, para que nuestro auditorio entienda, es que cuando mueren o asesinan a Álvaro Gregón el 17 de julio de 1928, como presidente electo, violando el principio de no reelección, entonces se queda a calles y dice, tenemos que pasar de un país de caudillos a un país de instituciones. Pero eso es una mentira, porque en realidad él se queda como jefe máximo y nombra a tres presidentes títeres, que son Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Él los mangoneaba, tanto así que en el castillo de Chapultepec, donde era la residencia oficial, decían, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente, porque Calles vivía en la colonia Ansures. Así de burlón era la situación y todos lo sabían, que el poder real era Calles y que él ponía y quitaba a quien se le antojaba. Puede darse un maximato. Y en este caso, la más probable de manipular sería Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿por qué, doctora, la audiencia, qué importancia tiene que finalmente el Senado de la República haya contenido esta posibilidad? Se habló de que incluso senadores del propio partido oficial se opusieron. ¿Cómo entender esto cuando hay un poder absoluto en el presidente? Es que estamos ante un dilema. El sistema constitucional dice que soberana es la ley y que el poder está subordinado a la ley. Ese es el verdadero constitucionalismo. El dilema de México siempre ha sido el presidencialismo, que el poder está por encima de la ley y el proceso de democratización, la transición a la democracia, que tú y yo luchamos desde el 68 para acá por eso. Entonces, fue equilibrando y poniendo a la ley por encima del poder presidencial. Lo que hoy tenemos es un hiperpresidencialismo. Entonces, la cuestión es que López Obrador ha violado sistemáticamente la ley y lo que tenemos hoy es un poder desbordado. Entonces, la cuestión es que nuestra democracia está en peligro y también por eso nuestras libertades y la libertad de prensa, por ejemplo, que tú lo has vivido en carne propia, ha sido perseguido, ha sido hostigado diariamente. Entonces, la cuestión es que nuestra... Todo lo que habíamos logrado está sufriendo un retroceso y lo que se logró en la Cámara de Senadores es frenar este intento de militarización. Entonces, la cuestión es... También lleva... Hay que explicarlo porque la fracción de Morena, antes de someterlo a votación, lo retiraron. Entonces, retiraron la propuesta. Entonces, esto quiere decir que se prolonga y dentro de 10 días puede venir una nueva propuesta. Lo que yo oí, leí de Jorge Carlos Marín, el ganador yucateco, es que le van a hacer cambios. O sea, la quieren descafeinar. De una manera que esté sometida a controles de parte de la sociedad civil, de las instancias internacionales, de especialistas y académicos. Y, bueno, pues, en adelante viene otra votación. A ver, doctor, nos tenemos que ir a una pausa. Si me permite, no se vaya, tenemos más. Adelante. Adelante. Adelante.